El ex narcotraficante Juan Diego Espinosa, alias El Tigre, fue capturado junto a Sandra Ávila Beltrán en el 2007. Las autoridades dicen que él importó toneladas de cocaína a Estados Unidos durante años. Recientemente en nuestro programa especial en la sombra del narco hablamos en exclusiva con él. Fue Sofía Lachapel quien logró esta exclusiva y hoy nos tiene más de lo que te dijo. Así es, muy interesante entrar en la mente de un narco, José. Es interesante ver cosas que a veces uno dice, wow, son de novelas, pero ¿sabes qué? No, hay más en la vida real. En esta entrevista hay más de una hora en un centro de detención. Entre otras cosas, me contó detalles de cómo se introducen esas toneladas de droga a Estados Unidos y de la estrecha relación que existe entre los carteles colombianos y mexicanos. ¿Admiraste algún capo? ¿Dijiste yo quiero ser como él? No, no, yo no quiero ser como nadie. Yo quiero ser como soy yo. Él asegura que nunca aspiró a ser famoso. La fama no es buena. A nadie le deseo la fama. ¿Por qué? Tú, cuando no la tienes, quieres ser famoso. Pero cuando tú llegas a lograr esa parte, se vuelve incómodo para uno. ¿Hasta dónde llegaste? Llegué hasta cierta posición de ganarme la confianza de gente muy, de un gran rango. Pero mi anhelo no era ese. Mi anhelo era conseguir cierta cantidad de dinero para salirme del narcotráfico y ser un empresario. ¿Un empresario en qué? Montar alguna empresa. ¿Lavado de dinero? Lógico. De ahí se vuelve uno empresario. ¿Conseguiste el dinero que querías? Sí se puede lograr el dinero que uno quiere. Si tú te pones la meta, tú llegas donde tú quieres llegar. Eso es lo que le da a uno el narcotráfico. Si tu base es un millón, consigues el millón. Si son 10, 20, lo que tú llegues a querer, tú lo logras. Tu papá fue narcotraficante. Hay un momento muy trascendental en tu vida, ¿no? Muy importante con tu familia, con tu papá, con tu mamá. Sí. Son historias. Vengo de una familia con historia de narcotráfico. ¿Qué aprendiste de tu papá? La palabra. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Si tú das la palabra, te debes de empeñar en ella. ¿Cuál es la escuela de narcotráfico? La escuela de narcotráfico es defenderte tú. Tener los ojos muy abiertos hacia qué gente se te une a ti. Consiste en saber tú qué clase de mercancía compras, qué dinero manejas, si es falso, si es verdadero. Por ejemplo, yo he ido a cocinas, tener la noción de cómo hacer el transporte, cómo empacar dinero, cómo poder hablar con las autoridades para poder introducir dinero, por ejemplo, en los aeropuertos. ¿Cuál es la diferencia, si alguna, entre el cartel de Colombia y el cartel de México? La única diferencia que tenemos entre Colombia y México es que México tiene la frontera con este país. Entonces, trabajan juntos para un objetivo. Correcto. El transporte de drogas siempre ha existido. Por donde tú lo quieras, por aire, por pasajeros, maletas, por donde tú quieras ha existido. Siempre el narcotráfico existe. En un punto llegaron a introducir 40 toneladas. ¿Cómo se hace? ¿Es en frutas, vegetales, en cajas? Por barcos atuneros, ¿no? Bueno, sí. Para eso hay gente en Colombia, para eso hay gente en el barco, para eso hay gente que la recibe en tierra, para eso hay gente que coordina el transporte interno. ¿Cómo hay que montarlo? Bueno, hay que tener bodegas, hay que tener cierta clase de gente, para uno poder llevar a su destino la droga. ¿Dónde la almacenabas? En bodegas, en casas, la distribuía en ciertos lugares para no tener todo junto. ¿Dónde la llevabas? ¿En paredes, en el piso, la escondían en maletas? ¿Cómo era? No, son carros de transporte, con todos los adaptamientos para poder transportar. Tú no puedes transportar cantidades de un momento a otro, solamente puedes transportar 300, 500, y así sucesivamente va llegando, va a poder llegar todo a un solo destino. Durante varios años trabajó muy de cerca con Sandra Ávila. Sandra Ávila Beltán se conoce como la reina del Pacífico. Pero ella no era ninguna reina del Pacífico. A ella la bautiza, a las autoridades, la reina del Pacífico. Aunque nunca vio la telenovela La Reina del Sur, dice que los personajes no representan la realidad. La relacionan con nuestra historia, pero nada tiene que ver con nosotros. En la novela El cartel de los sapos 2, me ponen a mí como el puma y a ella como la reina. Y hacen un montón de cosas, la ponen a ella como no valiosa como mujer, como el hijo de ella, un drogadicto. Pero incluso decían de que yo había secuestrado al hijo de Sandra, que por recuperarme 5 millones de dólares. Y tú no secuestraste al hijo de Sandra Ávila. Tú sabes que es la cantidad de dinero de 20, 30 toneladas de droga. Tú recibiendo el dinero y estándolo y comenzar a evolucionar. O sea, para uno venir a agredir 5 millones de dólares. ¿A qué le tienes miedo? No le he tenido miedo a las cosas. Hay que vivir todo lo que se venga. Espinosa dice tener muchos más detalles de este oscuro mundo y que los dará a conocer en un libro que escribió mientras cumplía su condena en una cárcel federal. Él se encuentra ahora en un centro de detención migratorio, esperando saber si será deportado a Colombia o podrá obtener asilo político en Estados Unidos. Él quiere de todas las maneras quedarse en Estados Unidos. Definitivamente, eso es lo que su abogada en este momento está trabajando en las cortes de inmigración y pues estamos pendientes porque esta historia continúa. Sofía Lachafel, fascinante esta entrevista exclusiva que lograste. Muchísimas gracias. Así llegamos, fin, a esta edición de Enfoque. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de su domingo. Si quiere participar en este programa, lo puede hacer a través de mi cuenta de Twitter, en arroba jdbalart o vaya a la cuenta de Enfoque, arroba Enfoque. También en Facebook, encuentre Enfoque Telemundo. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, si dos quieren, en el Noticiero Nacional Telemundo.